El Plan de Información La gente no incluye contenido super expulsito Inusitante a la Universidad El Plan de Información El Plan de Información Ah mira, le vamos a hablar a mi tío Que se llama, ¿cómo? Rodrigo Rodrigo, y qué broma faltió Rodrigo, Mónica Ah mira, lo que pasa es que hace días Yo le dije que este Que yo quería todo con él Y él me dijo que sí Pero quiere que hagamos un trío Con una amiga mía A ver, espérate, espérate ¿Tú te le lanzaste al tío? Sí ¿Y eso por qué? Pues es que yo... ¿Fue jugando o realmente te guste el tío? La neta del planeta, hablemos No, 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 jugando ¿Y qué edad tiene el tío? Como 37 ¿Y es hijo de quién? Es hermano de mi papá Ah, es hermano de tu papá, órale Ajá ¿Y tú cuántos años tienes, mi hija? 26 Entonces tú le dijiste, quiero contigo Y él te dijo, pues sí, pero quiero hacer un trío Ajá Órale Y él de cuenta que me dijo que a veces quiere ir con una amiga Porque yo le presenté a una amiga, pero por teléfono Entonces según él se enamoró de ella Y me dijo que cuando él se viniera para México Supuestamente él se viene a finales de este mes ¿Y dónde vive? En Tennessee En Tennessee, ok ¿Y cómo se llama la amiga que le presentaste? Carla Carla ¿Y le vas a decir que Carla ya está puesta también o qué onda? Sí, de hecho me dijo que la convenciera y todo Entonces le voy a decir que sí, que ella dijo que sí Oye, ¿y Carla no nos puede ayudar para que le digas que estás con Carla? ¿Y también le pasas a Carla? Está con su marido y no tiene teléfono a la mesa Oye, ¿y si yo me hago pasar por Carla? ¿Crees que me descubra? No, no creo que te descubra Bueno, eso lo dejamos en segundo término Ok Si es necesario que entre la Carla, pues ahí le entro, ok Y si no, pues va solita, ok Ajá Esto pinta shubidubi, señores Marco, ahora Yo también le mando un abrazo para el Panda Show Un fuerte abrazo para todos los que se escuchen de parte de Pablo Montero Las bromas en el Panda Show ¡Ay, carajo, hombre! Bueno Échale cookie Adiós Bienvenido a Verizon Wireless El cliente de la wireless que te llamó Bienvenido a Verizon Wireless Entra la demanda al 5S Regreso con otra chancluda Nos dice el teléfono de un amigo, ¿verdad? ¿Dónde está tu tío? Sí Ok, vamos a marcarle el número del amigo del tío A ver si ese sí contesta Intentando dos bromas al hilo Para darle ritmo al Panda Show Internacional Entre y vota por la clásica de todos los viernes a megustatumama.com Anda a correo electrónico Quiera una broma Arroba yahoo.com Sí, contestamos A ver Oh, Dios ¿Qué, aló? René ¿Aló? René, ¿sí me oyes? Sí Hola, soy Mónica Oh, ¿qué pasó, Mónica? Es un milagro Oye, no te has manito ¿Me puedes pasar a Rodrigo? Sí, te lo paso a ti Ay, muchas gracias No, no hay de qué ¿Qué? Oye, ¿por qué no me contestas en tu teléfono? Te estoy diciendo que te iba a marcar No, no entró nada a la llamada Ah, órale, va Oye ¿Qué? ¿Qué onda? ¿Te marco de tu teléfono o qué? No, no, no Tú no te preocupes Yo te marco ¿Pero qué es que no te ha gustado? Ah No No, bueno, este es el René Ahorita Seguimos hablando en su teléfono ¿Qué? Oye ¿Qué? Aléjate de ahí tantito Para que no oiga el René Quiero hablarte de nuestro secreto Ok, dime, a ver Oye, entonces ¿Qué onda, Jacinto? ¿Qué? Pues nuestro secreto Quiero hablar contigo de eso ¿Sí se va a armar o no? Pero, ¿qué? ¿Eh? ¿Sí se va a armar o no? Sí Pero, ahorita se marco en tu número o no ¿Qué no? Tú no te preocupes por la llamada Nada más dime eso ¿Sí se va a armar o no? Sí A ver, ¿pero de qué? Ya sabes, ¿no? No, por eso dime ¿Qué? Projeto de diciembre, ¿no? No, pero dime, ¿qué? Pues ya sabes, no, ya sabes Ay, pero dime Pues de... Pues dime, tú a ver, dime, dime Recúrbame Ay, ¿tú de qué vamos a hacer el trío? Sí ¿Seguro? Sí Ya convencí a charla ¿Eh? Ya la convencí ¿Cuándo le dijiste? Ah, eso ya le dije ayer Ayer en la noche en que la vi Le dije, no, ¿qué onda? Pues aquel Rodrigo quiere que Pues que acá, ¿no? Las dos pones Ajá ¿Cómo ves? ¿Y qué dijo? Que sí Que ya te había dicho anteriormente Que tu voz le excitaba Y que ahora te escucha O... De cara que escucha tu nombre Se viene en seco Ah Ajá Pero... ¿Y su número de ella qué? Pues ya no lo tiene No sé, ahorita no le he visto Ya te dije Al rato que la vea Ya le digo que te pase su número Dile que te lo dé Y yo... Y yo... Dile que te lo dé Y yo te hablo... Te hablo el... Laiana Ay, quiero seguir platicando contigo de esto Ajá Sí Entonces, ¿qué onda? ¿Estás dispuesto a todo? Sí ¿Seguro? Que sí Por tu... Por tu... Por tu... Pero es poder con las dos Sí Es que... Te más es muy güey Pero... Pues no sé Hay que intentarlo, ¿no? Sí 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 Oye ¿Qué? ¿Y qué me vas a hacer? Ya sabes Ay, dime Quiero ponerme cachando ahorita Ándale Pero... Te los voy a mamá bien ¿A dónde? ¿Eh? ¿A dónde me vas a hacer eso? A ver, espérate, espérate Espérate Que esto ya se puso candente Espérate, espérate, espérate Espérate, espérate Espérate, espérate Vamos a esperar que viene después de las 10 de la noche Creo que ya estará A ver, primero la regaste, manita Digo, vas bien Pero la regaste Porque se supone que Carly va a estar contigo Ajá Entonces, si Carly va a estar contigo O sea, yo creo que está bien Porque hoy te la vas a seguir Y de repente le vas a decir Que va llegando Ya que te lo pongas aquí bien chido Le vas a decir Oye, ¿qué crees? Va llegando Carly La saludas Hola, ¿cómo estás? Y hola, ¿cómo estás? Y ya te saluda la otra y todo el rollo ¿Te parece? Ajá Oye, pero mira Vamos a hacer Yo no sé si quiero todo Vamos a marcarle a Violeta A ver, Marcita Márcale a Violeta A ver si nos ayuda esta broma Digo, a ver si no nos manda el carajo Porque pues obviamente ya no va a querer Vamos a llamarle Y a ver Vamos a hacer una cosa Vamos a hacer una cosa Mientras Vamos a llamarle a Violeta Para que nos ayude esta broma Y bueno, esto sí Se va a poner hot De lo hot De lo hot Vamos a cargar doblemente el delay Este ya demostró definitivamente Que tiene ganas de placer Pero antes Voy a una pausa ¡Fuelto! Así que regresamos Con la broma de Mónica Mónica, ¿estás lista, mija? Sí Oye, oye Es un guarrazo realmente Tu tío, ¿no? Sí Pero, pero cañón, ¿no? Sí, es de una venta Oye, ¿y qué tan seguido hablas con él? Pues dos veces por semana Dos, tres veces por semana Me habla Dos, tres veces por semana A ver, espérame Oye, Roger ¿Me podría hacer caso? Gracias para bajarle Gracias, qué amable Oye, pues ya estamos Ay, espérame Me están diciendo Que sí Tenemos a Violeta en la línea Ella te va a ayudar Déjame la saludo Violeta, buenas noches ¿Cómo estás, mija? Hola, hola Panadien, ¿y tú? Tanto tiempo sin escucharnos ¿Cómo andas? Sí, ¿verdad? Pues bien, bien aquí Bien, bien Haciendo Haciendo Pues ahorita ya voy a descansar Oye, ¿nos extrañas o no, la neta? Sí, pues bien bueno Sí, ¿por qué nos dejaste? Sí, ¿verdad? Yo No, pues ustedes que me corrieron No, no, no Espérate, espérate Eso es muy agresivo, Violeta Sí, yo me agresivo que te corregas Me dieron las gracias Es diferente, es diferente Oye, que por cierto No se enteraste Porque sé que terminaste con el pelos Por al menos eso Me dijo Pero también ya no está con nosotros Él Ay, ¿en serio? Sí Ay, ¿en serio? ¿Qué fingirte? ¿En serio? No, pues ya tiene razas Que no sé nada de él Oye, ¿por qué terminaron tú? Este, pues no Prefiero dejarlo así Uy, oye Pues gracias ¿Qué te estás dedicando últimamente? Que no sabía No sabía nada de ti Ah, pues ahorita estoy en una papelería de mi tía ¿En una papelería? Sí ¿Y qué haces en la papelería? Ah, pues ya ir haciendo Vendo plumas Vendo papel Pues lo que haces en una papelería Mmm, chale, no Pues sí le picaste para arriba Después el panda Irte a una papelería ¡No! Pues sí ¿Tan gruesa está la chamba Y la vida afuera ¿O qué onda? Sí, mucho Así que cuando se te ofrezca algo Pues ya Le pides las hojas O lo que sea Yo te las vendo más baratas Bueno, pero ya viste Por no cuidar su chamba Ay, sí, ¿verdad? Pues sí, ni modo Bueno, lo mismo digo yo Por eso ya me tengo que recorrer Eso otra vez Y no me van a correr No Oye, pues me da mucho gusto saludarte Violeta, la neta Se te extraña Y se te extraña bien Este No me veas con esos ojos Marcelita Este, no Neta, se te extraña bien Y bueno, pues aquí pidiéndote A ver si puedes entrar a una broma Este Pues porque digo Para eso de la canchodería Cachondería Realmente te la rifas ¿No? ¿Para cuál? Digo, para las bromas Lo demás Pues yo no lo sé Lo ignoro Sí Para la bola O al menos lo que veía En esta cabina Sí, lo veía bastante Oye, pues déjate presento a esta Mónica Mónica, aquí está la supuesta Carla Así que Este No sé si te platicó Marcelita Cómo es el asunto Estabas escuchando la radio ¿No, Violeta? A ver, ¿qué onda? No, pues sí me platicó un poquito Marcelita ¿Y de qué? ¿Y de qué te platicó? A ver Este De que el tío De De esta chica Quiere hacer un trío con la amiga Y ella Y eso Eso para los tíos Eres buenísima Bueno, se supone De resumo Déjate resumo Bueno, Mónica tiene un tío Que se llama Rodrigo Y vive en Estados Unidos Entonces, pues han estado En pláticas De ella supuestamente jugando De que el tío Pues le dijo Oye tío, pues qué onda Pues yo quiero hablar contigo El tío le dijo que sí Le presentó Una amiga llamada Carla Este Que tú vas a ser esa amiga Entonces el tío le dijo Oye, pues sí mija Pues cámara Pero tengo ganas De un trío de tres ¿Verdad? Y el otro le dijo Un trío de tres Porque era un trío de cuatro Y yo dije No, no hay muchas Entonces aquí la intención Es que tú Mónica Empieces otra vez Ajá Se me cortó el teléfono Tuve que colgar Cualquier pretexto Sigas Ya me estuvo marcando Ya te estuvo marcando Bueno, entonces Ahí inventas cualquier pretexto Que tú creas Que es convincente Que empieza a platicar Con él Todo el rollo Y de repente De repente Cuando escuches A ver qué indicación Te voy a dar Ah ¿Qué te parece Cuando escuches Esto? Cuando escuches esto Ajá Ok Cuando escuches esto Vas a hacer de repente Ay Mira Va llegando Carla Hola amiga ¿Cómo estás? O como te refieres con ella Oye, das así Como que a besito Oye, fíjate que estoy hablando Con Rodrigo Ay, en serio Pásamelo Y ahí es cuando entra La supuesta Carla Ok Sí Y ahí se ponen de cochinotas Y a ver cómo le hacemos A ver, pasa después de las 10 de la noche Y ya es horario triple Sí, perfecto, señores Nos vamos ¿Estás lista, Violetita? ¿Tienes alguna pregunta? No, nada más Ella le ha dicho Como específicamente O me puedo describir Como yo quiera Es este Blanquita Más altista Bueno, como de 1.60 Por ahí así Blanco Pero que más o menos Como Un blanquito Tipo Zacateca Zacatru Un blanco ¿Un blanco como de qué tipo? No sé Blanquita Blanquita Pues no sé cómo decirse Blanco ¿Cuál? Ah, ok Ah, bueno, blanquita Ya Bueno, eres blanquita Ok, 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 ok Perfecto Este Bueno, pues ya ¿Alguna otra pregunta que tengas, mija? No, nada más Bueno, pues marcamos Buenas noches El Panda Show Internacional Está al aire ¿Quieres un cojón? Les habla el Tata Para decirles que sigan oyendo el programa Más escuchado de la radio A mí me gusta mucho Panda Show Saludos Escúchenlo ustedes también Las bromas en el Panda Show Buen pretexto de por qué se contó Vas No risas Acción Sí Ábrete cámara 1 Sí Sí Odios no contesta Odios Me está marcando ¿Por qué no contesta? ¿Le está marcando a ti? Sí I'm sorry But the person you called Has a voice mailbox Ah, me lleva la que me trajo Vamos a marcarle a ti Vamos a ver cómo trana Y te vamos diciendo a ver qué trazas Así es que marco Buenas noches El Panda Show Internacional 5524-8959 5524-8966 Y 5524-9003 Listo ¿Y si no le puedes decir que mañana ¿Qué te pasa? ¿Cómo? Bueno ¿Qué te pasa, Jacinto? ¿Te marco o qué? No No te preocupes por la llamada No te preocupes por la llamada Qué bonito ¿Entonces qué? Bien Habla más duro porque no te oigo bien Vamos a hacer eso ¡Habla más duro! Vamos a hacer eso que te digo ¿Qué? Mónica ¿Eh? ¿Qué? Lo que dice Ah, sí ¿Eh? ¡Pero habla duro! Ya le... Ya le dijiste a la Carla Ya ¿Qué dijo? Ay, no te dije que le dije ayer ¿Por eso? Me dijo que sí No, es que tu teléfono no sirve ¿El tuyo? No, ya no sirve Ah Aunque te doy marcar y marcar tu teléfono y el de tu mamá y no sirve No, no entra No, ya no sirve el mío El, el, el otro que te marqué, el del 50, el de tu mamá ¿Es ese, no? Sí Ay, pero olvida eso ¿Entonces qué? Sí, yo, yo, yo te quiero Te quiero coger ¿Me quieres qué? Te quiero coger ¿Ah, sí? Mucho, mucho Sí ¿En serio? Sí Ah ¿Y qué me va? ¿Y qué más hacer? Te voy a mamá Todas tú Para noche a todo Te voy a unas cogeras de instauros Ajá ¿Y qué más? Sí Te voy a poner como quieras ¿En serio? Sí Ahora lista, muy bien ¿Y cuando hacemos los tres juntos? Yo también A las tres Me la van a mamá a los dos ¿Qué? Me la van a mamá a los dos Me la van a mamá a los dos ¿Sí? ¿Eso es lo que tú quieres? Sí ¿Ok? ¿Cómo quieres? ¿Cómo quieres? ¿Cómo quieres que yo te coja a los perritos? Ajá ¿Y tú de la cara se la vas a mamando? ¿Me quieres? ¿Y tú de la cara se la vas a mamando? Ajá ¿O cómo? No sé Ya en el momento sabremos lo que vamos a hacer ¿Pero sí? ¿Tú ya le dijiste a la cara la vez? Que sí Que ya le dije Pinche necio Ok ¿A poco sí escoge conmigo mucho? Ay, sí Ya te dije que tu voz me excita ¿Más? Sí ¿Cuándo no te hablo qué? ¿Qué es? ¿Y cuando no te hablo quién te enseña? Sí Cuando no me hablan Ay, Rodrigo, ¿por qué no me hablan? Ah ¿Cómo ves? ¿Cómo? ¿Pero cómo quieres que te hable? ¿Y tú cuando? Espérame, 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 espérame Ya llegó Carla ¿Me marcas? Ya llegó Carla Ok No, no, no cuelgues, no cuelgues Pues, no No, no cuelgues No ¿Qué pasa amiga, cómo estás? Bien vieja, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Aquí, estoy hablando con Rodrigo ¿Alguien, ¿perdío? Sí, que quiero hablar contigo Te lo paso, ¿va? Ahora le va ¿Bueno? Bueno ¿Sí? Bueno Sí, ¿hola? Hola Híjole, casi no te escucho, Rodrigo ¿Puedes hablar un poco más fuerte? Eh ¿Puedes hablar más fuerte? Sí, es que no te escucho, me voy a hablar tú más duro ¿Cómo estás, Rodrigo? Eh ¿Cómo estás? Bien ¿Cómo te llamas? Bien, bien Ah, ¿cómo te llamas? Pues soy Carla, ¿ya no te cuidas de mí? Ya no ¿Eh? ¿Por qué quieres Carla? Ah, claro que sí Bueno ¿Qué pasa? ¿Qué pasa que hablabas con Moni? Le puse a la... Le puse a la... Le puse a la Moni que sí ¿Quieres carla más fuerte? ¿Eh? ¿Qué va a hacer el amor? ¿Cómo? Sí, lo que se lo escucho No, háblame fuerte. ¿Qué? ¿No eres carla o qué? ¿Cómo? ¿Eres carla o no? ¿Si soy carla? No. A ver, ¿qué le dice Samoni? ¿Eh? ¿Qué le dice Samoni? Andale, dime. ¿Qué quieres hacer el amor conmigo? ¿Qué? ¿Ya va a hacer el amor contigo? ¿Y tú también quieres? ¿Sí? Sí, sí. Uy, con lo que me encantan las aventuras. Ah, yo también. ¿También te gusta? Yo también. ¿Qué tipo de aventuras te gustan? Me gusta... Yo me gusta hacerla con dos mujeres. ¿En serio? ¿Y qué te gusta hacer? A ver, cuéntamelo. Me gusta hacer mucho. Haz de cuenta que... Haz de cuenta que tú eres una porno. Haz de cuenta que tú eres una porno. No. Uy, qué rico. No, y qué más. A ver, dime dime. Porque la verdad, bueno, yo soy muy, muy cachonda. Me gusta... Me gusta... Me gusta la verdad que me la... que me la mame las dos juntas. Ay, ¿en serio? ¿Y quieres aguantar? Sí. Vámonos. A ver, ¿y qué más? ¿Qué más te gusta? A ver, dime. Sí, me gusta la verdad. Dal... Que le dé tabi por el chiquito. Ay... No, pues... Es que se empieza a poner interesante. Ja, ja, ja. No eres Carla. ¿Eh? No eres Carla. Ay, bueno, ya. ¿Por qué tanta insistencia? Mejor sígueme contando porque me estoy empezando a poner un poco hot. ¿A poco? ¿Si te gusta hacer amor con... con otra mujer? Claro, es rico. ¿O no? No. ¿Sí? Es rico experimentar cosas nuevas. ¿A usted? Yo también. Ok. Pues, qué rico, ¿no? No. ¿Y a poco qué? ¿A poco te gusta mi voz? Sí, me encanta, me excita. Es como... no sé, como... ay, como un vaquero. Ah, ja, ja. ¿A poco? Sí, sí, sí. ¿Tú también me excitas tu voz? Sí, te excita mucho. No, pues creo que nos vamos a llevar muy bien. Eh, sí, sí. Las dos sí, tienen que les de juego. ¿Cómo? Tienen que les... a las dos, cuando estallan que les de juego. Me las cojo a las dos. ¿En serio? Bueno, pues créeme que ya no tengo llenadera. No sé, Moni. ¿Por qué no le preguntas a Moni? ¿Te la pasó? No. Ok, también. Toma. ¿Quién es esto? Pues, a la vez. Eh... a mi papacito, no me... No, es Carmen, no. Ahí es. Bueno. Eh, Monika. ¿Qué pasa? Es esa morra. Es Carla. No es la Carla. Ah, pero sí es Carla. Aquí ya no se oye su voz igual. Ay, pues no sé. Pero sí es Carla. Ah, ¿y qué, Monika? ¿Qué pasó? ¿Dónde? Estamos aquí en mi cuarto. Ah, ¿con quién? ¿Con...? ¿Eh? ¿Con la morra? ¿Con la... ¿Con la suya ahí están? Sí, nada más, Carla, y yo estamos aquí en mi cuarto. Ah. Sí. Sí. ¿Se van a quedar ahí contigo o qué? Pues sí, ya que anda ella cachón de yo también, pues... entre las dos darnos, ¿no? En lo que tú llegas. ¿O que ahorita se van a dar? Pues sí, ¿no? ¿Ah? Claro. ¿Cómo abres? ¿Cómo abres? ¿Qué te va a meter? ¡Habla de duro! ¿Cómo quieres que te la meta? Ay, pues no sé, ya te he dicho que en el momento es... como se me ocurren las cosas. A mí no me gusta planear nada y tú lo sabes. No, pero si quieres coger conmigo. ¿Pero qué quieres coger conmigo? ¿Eh? ¿Quieres coger conmigo? ¡Claro! ¿Ah? ¡Claro! ¿Qué? Tengo ganas de hacer todo contigo. ¿Claro? Sí, nada más estamos las dos. ¿Ah? Sí. ¿Qué? Oye... Oye... ¿Y qué más me va a hacer? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué nos vas a hacer? Me las voy a coger las dos. ¿Sí? ¿Sí? Ay, me estás poniendo cachonda. Te voy a meter todo. Sígueme diciendo más. ¿Eh? Te voy a meter todo hasta que... donde llegue todo mi verga. ¿Sí? Ajá. ¿Y tú me te estás poniendo cachondos? ¡Claro! Me estás haciendo venir. Me estás haciendo venir. ¿Ya? Sí. Sí. Sígueme diciendo más. Te la voy a mamar, te la voy a... Te la voy a poner como quieras. ¿Sí? Te la voy a dejar pudecer por el curu. ¿Y qué posición te encanta? De a perritos, de a... De a... De a... De a 79, todo. ¿Sí? Esa es mi posición favorita. Sí, también. ¿Qué más me vas a hacer? Te voy a comer todo, todos tus pechos, todo. ¿Sí? Sí. ¿Qué más? Dime, dime, porque me estás poniendo bien cachonda. Te voy a... te voy a sacar toda la leche. Toda la leche. Te voy a hacer venir. Te voy a hacer venir varias veces. Ajá. ¿Y seis? ¿Qué más? Te voy a... te voy a... te la voy a dejar ahí, descansar una media hora. Oye. ¿Qué? Empieza a tocar tus partes. ¿Qué? Te empiezas a tocar. Quiero oír. Sí. ¿Qué estás haciendo? Te estoy escuchando. Me la estoy jalando por ti. Te estoy haciendo la chaqueta por ti. ¿Estás? ¿Sí? Pero no escucho nada. Sí, ya me la estoy jalando por ti. A ver tú, Jay. ¿Qué? Ya está... Ya está sola. Ya está sola. Ya está sola. No te escucho. Está sola. No, estoy con Carla. A ver, le di este. ¿Eh? Le di este con ella. Le di este con ella. Pero primero empecé a tocar, pero que yo escuche. Le di este con ella. Ay, que te empiece a tocar, para que nos pongamos pa' chondas. Mira, me la estoy jalando. Pero yo no escucho nada. Ya me estoy viniendo, pero también ustedes venganse. Yo no escucho nada. Que sí, ya, eh. Me la estoy jalando. Tengo un chingo de leche pa' ustedes. A ver, pero quiero escuchar. Ay. Ay. Para su salud, usted me está haciendo una chaqueta. Ay. 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 Estoy tocando, ma. Sí, me estoy, me estoy tocando mis partes. ¿Qué están haciendo? Me la estoy jalando. ¿Sí? De colores, de colores son los cachos. Oye. ¿Qué? Oye. Tengo que decirte algo. ¿Qué? Tengo que decirte algo. Rodrigo. ¿Qué? ¿Qué? Tengo que decirte algo. Ajá. ¿Cómo se oye el panda show? Porque eso es una broma. ¿Qué? ¿Cómo se oye el panda show? Porque es una broma. A toda máquina baboso. ¿Qué onda, compadre? ¿Estás en la radio? ¿Cómo estás, Rodrigo? ¿Y qué materas? No, no, no lo puedo creer. No, no. ¿Qué onda, Rodrigo? ¿Estás en el panda show? Es una broma de tu prima. Sobrina. Sí, sí, yo sé. O sobrina. Oye, y de verdad, no, 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 no. Mira, me quedo sin palabras, de verdad. Con la actitud, con... Es que hasta disgustin, ¿verdad? O sea, la neta. De esos típicos macuarrazos acá, pervertidones que... ¡Uy! 58 minutos después de la hora. ... Lo mejor del panda ¿Qué tipo de aventuras te gustan? Me gusta, yo me gusta hacerla con dos mujeres ¿En serio? ¿Y qué te gusta hacer? A ver, cuéntamelo Me gusta, hace mucho, haz de cuenta que, haz de cuenta que tú eres una forma, haz de cuenta que tú eres una forma Uy, qué rico Ay, qué más, a ver, dime, dime, porque la verdad, bueno, yo soy muy, muy cachonda Me gusta, me gusta la verdad, que me la mame las dos juntas Ay, ¿en serio? ¿Y quieres aguantar? Sí, vámonos A ver, ¿y qué más? ¿Qué más te gusta? A ver, dime Si me gusta, dale, que le dé tabi por el chiquito Ay, no pues, esto se empieza a poner interesante No es carla ¿Eh? No es carla Ay, bueno, ya, ¿por qué tanta insistencia? Mejor sígueme contando, porque me estoy empezando a poner un poco hot ¿A poco? ¿Y si te gusta hacer amor con, con otra mujer? Claro, es rico, ¿o no? Ah, sí Es rico experimentar cosas nuevas A usted Yo también Ok Sí Pues, qué rico, ¿no? ¿Y a poco qué? ¿A poco te gusta mi voz? Sí, me encanta, me excita, es como, no sé, como, ay, como un vaquero Ah, 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 ¿a poco? Sí, sí, sí ¿Tú también me excitas tu voz? Sí, ¿te excita mucho? No, pues, creo que nos vamos a llevar muy bien Sí, sí, sí Las dos sí, tienen que les dé juego ¿Cómo? Tienen que les, a las dos, con esta ya que les dé juego, me las cojo a las dos ¿En serio? Bueno, pues, créeme que ya no tengo llenadera, no sé, Moni, ¿por qué no le preguntas a Moni? ¿Te lo pasó? Claro, pues, ahí también Tomás, ¿qué es esto? Pues, a la vez Eh, eh, a mi papacito no me... Por estarme en mi mamá, ahí es Bueno Eh, Monika ¿Qué pasa? Es esa morra Es Carla No es la Carla Ah, pero sí es Carla Aquí ya no se oye su voz igual Ay, pues, no sé, pero sí es Carla Pa, ¿y qué, Monika? ¿Qué pasa? ¿Dónde? ¿Dónde? Estamos aquí en mi cuarto Ah, ¿con quién? Sí ¿Eh? ¿Con la morra? ¿Con la...? ¿Con la tuya ahí están? Sí, nada más Carla y yo estamos aquí en mi cuarto Ah Sí Perdona, ¿te van a quedar ahí contigo? Pues sí, ya que anda ella cachón de yo también, pues, entre las dos darnos, ¿no? En lo que tú llegas Un poco ahorita se van a ver Pues sí, ¿no? Ah Claro ¿Cómo ves? ¿Qué es que te la meta? Habla de duro ¿Cómo quieres que te la meta? Habla de más duro ¿Cómo quieres que te la meta? Ay, pues no sé, ya te he dicho que en el momento es como se me ocurren las cosas, a mí no me gusta planear nada y tú lo sabes No, pero si quieres coger conmigo, pero si quieres coger conmigo ¿Eh? Si quieres coger conmigo Claro Ah Claro ¿Qué? Tengo ganas de hacer todo contigo Sí, nada más estamos las dos ¿Ah? Sí Oye 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 ¿Y qué más me vas a hacer? ¿Qué? ¿Qué nos vas a hacer? ¿Qué nos vas a hacer? Me las voy a coger las dos ¿Sí? ¿Sí? Ay, me estás poniendo cachonda Sígueme diciendo más ¿Eh? Te voy a meter todo hasta que donde llegue todo mi verga ¿Sí? Ajá ¿Y tú no te estás poniendo cachonda? Sí Habla más duro porque no te oigo bien Vamos a hacer eso ¡Habla más duro! Vamos a hacer eso que te digo ¿Qué? Mónica ¿Qué? Lo que dice Ah, sí ¿Qué? Pero habla duro Ya le... Ya le dijiste a la Carla Ya... ¿Qué dijo? Ay, no te dije que le dije ayer ¿Por eso? Me dijo que sí No, es que tu teléfono no sirve, el tuyo No, ya no sirve Ah Sí Aunque te doy marquen tu teléfono y el de tu mamá y no sirve No, no es tan... No, ya no sirve el mío El otro que te marqué, el del 50, el de tu mamá, ese no Sí Ay, pero olvida eso ¿Entonces qué? Sí, yo te quiero... Te quiero coger... Te quiero coger... ¿Ah, sí? Mucho, mucho ¿En serio? Sí Sí Ah... ¿Y qué me va? ¿Y qué más hacer? Te voy a mamá todo a tu pa noche a todo Te voy a unas cogeras 20 euros Ajá... ¿Y qué más? Sí, te voy a poner como quieras ¿En serio? Sí Sí Ahora lista, muy bien ¿Y cuándo somos los tres juntos? Pues yo también A las tres, me la van a mamá a los dos, ¿no? ¿Qué? Me la van a mamá a ti, Carla ¿Sí? ¿Eso es lo que tú quieres? Sí ¿Ok? ¿Cómo es que...? ¿Cómo es que yo te coja al perrito? Ajá... ¿Y tú de la cara se la vas a mamando? ¿Y tú de la cara se la vas a mamando? Ajá... ¿O cómo? No sé, pues ya en el momento sabremos lo que vamos a hacer ¿Pero sí? ¿Ya le dijiste a la cara la vez? Que sí, que ya le dije, pinche necio Ok... ¿A poco sí escogí conmigo mucho? Ay, sí, ya te dije que tu voz me excita Ah... Sí... ¿Cuándo no te hablo, qué? ¿Y cuando no te hablo, quién se enseña? Sí... Cuando no me hablo, le dije, ay, Rodrigo, ¿por qué no me habla? Ah... ¿Cómo ves? ¿Cómo, cómo? ¿Pero cómo quieres que te hable? Y entonces, cuando... Espérame, 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 espérame... Ya llegó Carla... ¿Me marcas? Ya llegó Carla... Espérame... ¿Me marcas, eh? No, espérame... No, no, no cuelgues, no cuelgues... ¿Por eso? No... No, no cuelgues... No... ¿Qué pasa, amiga, cómo estás? Bien, vieja, ¿cómo estás? Bien, vieja, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Aquí... Estoy hablando con Rodrigo... ¿Ahí, en serio? Sí, que quiere hablar contigo... Te lo paso, ¿va? Ahora le bajo... ¿Bueno? 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 ¿Sí? ¿Hola? ¿Sí? ¿Hola? ¿Hola? Híjole, casi no te escucho, Rodrigo, ¿puedes hablar un poco más fuerte? ¿Eh? ¿Puedes hablar más fuerte? Sí, no te escucho, muy bien, hablas tú más duro. ¿Cómo estás, Rodrigo? ¿Eh? ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo te llamas? Bien, bien. Ah, ¿cómo te llamas? Pues soy Carla, ¿ya no te cuidas de mí? Ya no. ¿Eh? ¿Por qué quieres Carla? Ah, claro que sí. Ah. ¿Y qué pasa, que hablabas con Moni? Le puse a la... le puse a la Moni, ¿qué? Es mi cara más fuerte. ¿Eh? ¿Qué doce el amor? ¿Cómo? Sí, ya te lo escucho, ábrame fuerte. ¿Qué? ¿No eres Carla o sí? ¿Cómo? ¿Eres Carla o no? ¿Sí, soy Carla? Ah. A ver, ¿qué le dice a Samoni? Oh. ¿Qué le dices a Samoni? Ándale, dime. Que tiene tu amor conmigo Que ella va a ser el amor conmigo Ah, mira, le vamos a hablar a mi tío Que se llama, ¿cómo? Rodrigo Rodrigo, ¿y qué broma faltió Rodrigo, Mónica? Ah, mira, lo que pasa es que hace días Yo le dije que yo quería todo con él Y él me dijo que sí Pero quiere que hagamos un trío con una amiga mía A ver, espérate, espérate ¿Tú te le lanzaste al tío? Sí ¿Y eso por qué? Pues es que yo... ¿Fue jugando o realmente te guste el tío? La neta del planeta, hablemos No, 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 jugando ¿Y qué edad tiene el tío? Como 37 ¿Y es hijo de quién? Es hermano de mi papá Ah, es hermano de tu papá Órala Ajá ¿Y tú cuántos años tienes, mi hija? 26 Entonces tú le dijiste, quiero contigo Y él te dijo, pues sí, pero quiero hacer un trío Ajá Órale Y yo le di cuenta que me dijo que a fuerzas quiere ir con una amiga Porque yo le presenté a una amiga pero por teléfono Entonces según él se enamoró de ella y me dijo Que cuando él se viniera para México Supuestamente él se viene a finales de este mes ¿Y dónde vive? En Tennessee En Tennessee, ok ¿Y cómo se llama la amiga que le presentaste? Carla ¿Carla? ¿Y le vas a decir que Carla ya está puesta también o qué onda? Sí, de hecho me dijo que la convenciera y todo Entonces le voy a decir que sí, que ella dijo que sí Oye, ¿y Carla no nos puede ayudar para que le digas que estás con Carla Y también le pases a Carla? Está con su marido y no tiene teléfono o la mensaje ¡Ay! Oye, ¿y si yo me hago pasar por Carla? ¿Crees que me descubra? No, no creo que te descubra Bueno, eso lo dejamos en segundo término Ok Si es necesario que entre la Carla, pues ahí le entro, ok Y si no, pues va solita, ok Ajá Esto pinta shubidubi, señores Marco, ¡ahora! Yo también les mando un abrazo para el Panda Show Un fuerte abrazo para todos los que nos escuchan de parte de Pablo Montero ¡Las bromas en el Panda Show! ¡Ay, carajo, hombre! Bueno, échale cookie Adiós Bienvenido a Verizon Wireless El cliente de la wireless que te llamó Bienvenido a Verizon Wireless Entróle el mandato al centro S Regreso con otra chancluda Nos dice el teléfono de un amigo, ¿verdad? ¿Dónde está tu tío? Sí Ok, vamos a marcarle el número del amigo del tío A ver si ese sí contesta Intentando dos bromas al hilo para darle ritmo al Panda Show Internacional Entre y vota por la clásica de todos los viernes a megustatumama.com Manda al correo electrónico que era una broma arroba yahoo.com Sí, contestamos A ver Adiós ¿Qué, aló? René ¿Aló? René, ¿sí me oyes? Sí Hola, soy Mónica ¿Qué pasó, Mónica? Es un milagro Oye, no te has manito, ¿me puedes pasar a Rodrigo? Sí, te lo paso a ti Ay, muchas gracias Ay, ¿de qué? ¿Qué? Oye, ¿por qué no me contestas en tu teléfono? Te estoy diciendo que te iba a marcar No, 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 no entró nada a la llamada Ah, ahora le va Oye ¿Qué? ¿Qué onda? ¿Te marco de tu teléfono o qué? No, 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 tú no te preocupes, yo te marco ¿Pero es que no te hagas hablar? No No, bueno, esto es el René Horta Seguimos hablando en tu teléfono de él ¿Qué? Oye ¿Qué? Aléjate de ahí tantito para que no oiga el René Quiero hablar de nuestro secreto Ok, dime, a ver Oye, entonces, ¿qué onda, Jacinto? ¿Qué? Con nuestro secreto Quiero hablar contigo de eso ¿Se va a armar o no? Pero, pues ¿Eh? ¿Si se va a armar o no? Sí, pero ahorita se va a armar con tu número, ¿no? ¿Qué no? Tú no te preocupes por la llamada Nada más dime eso ¿Si se va a armar o no? Sí A ver, ¿pero de qué? Ya sabes, ¿no? No, por eso dime Progreso de diciembre, ¿no? No, pero dime, ¿qué? Pues ya sabes, ¿no? Ya sabes Ay, chismi Pero dime Pero dime Pues eh Pues dime, tú la ves Dime, dime Recúrbame Ay, pues ¿de qué vamos a hacer el trío? ¿Sí? ¿Seguro? Sí Ya convencí a charla ¿Eh? Ya la convencí ¿Cuándo le dijiste? Ah, eso ya le dije ayer Ayer en la noche que la vi Le dije, no, pues ¿qué onda? Pues aquel Rodrigo quiere que Pues que acá, ¿no? Las dos pone ¿Cómo ves? ¿Y qué dijo? Que sí Que ya te había dicho anteriormente Que tu voz le excitaba Y que ahora te escucha O Y que ahora te escucha Tu nombre se viene en seco Ah Ajá Ajá ¿Cuántos qué onda? ¿Estás dispuesto a todo? Sí ¿Seguro? Que sí Con tus tres Con tus dos Me estás jugando ¿Pero es poder con las dos? Sí Es que te vas a ir muy güey Pero pues no sé Hay que intentarlo, ¿no? Sí ¿Sí? Sí Oye ¿Qué? ¿Y qué me vas a hacer? Ya sabes Ay, dime Quiero ponerme cachona ahorita Ándale Te los doy a mamá bien ¿A dónde? ¿Eh? ¿A dónde? ¿Me vas a hacer eso? A ver, espérate, espérate Espérate Que esto ya se puso candente Espérate, espérate 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 Vamos a esperar que viene Después de las 10 de la noche Creo que ya estará A ver, primero la regaste, manita Digo, vas bien Pero la regaste Porque se supone que Carly Va a estar contigo Ajá ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí Entonces, si Carly va a estar contigo O sea, yo creo que está bien Porque te la vas a seguir Y de repente le vas a decir Que va llegando Ya que te lo pongas aquí bien chido Le vas a decir Oye, ¿qué quieres? Va llegando Carly La saludas Hola, ¿cómo estás? Y hola, ¿cómo estás? Y ya te saluda la otra Y todo el rollo ¿Te parece? Ajá Oye, pero mira Vamos a hacer Yo no sé si quiero todo Vamos a marcarle a Violeta A ver, Marcita Marcale a Violeta A ver si nos ayuda esta broma Digo, a ver si no nos manda el carajo Porque pues obviamente ya no va a tener Vamos a llamarle y a ver Vamos a hacer una cosa Vamos a hacer una cosa Mientras Vamos a llamarle a Violeta Para que nos ayude esta broma Y bueno, eso sí Se va a poner hot De lo hot De lo hot Vamos a cargar doblemente el delay Este ya demostró definitivamente Que tiene ganas de placer Pero antes Voy a una pausa Así que regresamos Con la broma de Mónica Mónica, ¿estás lista, mija? Sí Oye, oye Es un guarrazo realmente de tu tío, ¿no? Sí Pero, pero cañón, ¿no? Sí, es de una venta Oye, ¿y qué tan seguido hablas con él? Pues dos veces por semana Dos, tres veces por semana me hablan Dos, tres veces por semana A ver, espérame Oye, Roger ¿Me podría hacer caso? Gracias para bajarle Gracias, qué amable Oye, pues ya estamos Ay, espérame Me están diciendo Que sí, tenemos a Violeta en la línea Ella te va a ayudar Déjame la saludo Violeta, buenas noches ¿Cómo estás, mija? Hola, hola, panadien ¿Y tú? Tanto tiempo sin escucharnos ¿Cómo andas? Sí, ¿verdad? Pues bien, bien aquí Bien, bien Haciendo Haciendo Pues ahorita ya voy a descantar Oye, ¿y los extrañas o no, la neta? Sí, pues bien, bueno Sí, ¿por qué nos dejaste, hombre? Sí, ¿verdad? Yo No, pues ustedes que me corrieron No, no, no Espérate, espérate Eso es muy agresivo, Violeta Sigue muy agresivo que te corrieran Me dieron las gracias Es diferente Es diferente Oye, que por cierto No se te diraste Porque sé que terminaste con el pelos Por al menos eso me dijo Pero también ya no está con nosotros Él ¿Ay, en serio? Sí, apagá Ay, en serio ¿Qué fingirte? Oye, en serio No, pues ya tiene razas Que no sé nada de él Oye, ¿por qué terminaron tú? Este, pues no Prefiero dejarla así Uy, oye Pues gracias ¿Qué te estás dedicando últimamente? Que no sabía No sabía nada de ti Ah, pues ahorita estoy en una papelería De mi tía ¿En una papelería? Sí ¿Y qué haces en la papelería? Ah, pues ya ir haciendo Vendo plumas Vendo papel Lo que haces en una papelería Mmm, chale No, pues sí le picaste para arriba ¿No? Después Anda Irte a una papelería ¡No! Pues sí ¿Tan gruesa está la chamba Y la vida afuera? ¿O qué onda? Sí, mucho Así que cuando se te ofrezca algo Pues ya Me pides las hojas O lo que sea Yo te las vendo más baratas Bueno, pero ya viste Por no cuidar su chamba Ay, sí, ¿verdad? Pues sí, ni modo Bueno, lo mismo digo yo Por eso ya me tengo que recorrer eso otra vez Y no me van a correr Oye, pues me da mucho gusto saludarte Violeta, la neta Se te extraña Y se te extraña bien Este No me veas con esos ojos Marcelita Por favor Este, no Neta, se te extraña bien Y bueno, pues aquí pidiéndote A ver si puedes entrar a una broma Este Pues porque digo Para eso de la canchodería Cachondería Realmente te la rifas ¿No? ¿Para cuál? Digo, para las bromas Lo demás Pero yo no lo sé Lo ignoro Sí Para la bola O al menos lo que veía en esta cabina Sí, lo veía bastante Oye, pues déjate presento a esta Mónica Mónica, aquí está la supuesta Carla Así que Este No sé si te platicó Marcelita Cómo es el asunto Estabas escuchando la radio ¿No, Violeta? A ver, ¿qué onda? No, pues sí me platicó un poquito Marcelita ¿Y de qué? ¿Y de qué te platicó? A ver Este De que el tío De esta chica Quiere hacer un trío Con la amiga Y ella Y eso Eso para los tíos Eres buenísima Bueno, se supone De resumo Déjate resumo Bueno, Mónica Tiene un tío que se llama Rodrigo Y vive en Estados Unidos Entonces, pues han estado En pláticas De ella supuestamente jugando De que el tío Pues le dijo Oye, tío Pues qué onda Yo quiero hablar contigo El tío le dijo Que sí Le presentó Una amiga llamada Carla Este Que tú vas a ser esa amiga Entonces el tío le dijo Oye, pues sí, mija Pues cámara Pero tengo ganas De un trío de tres, ¿verdad? Y el otro le dijo Un trío de tres ¿Por qué no un trío de cuatro? Y yo dije No, pues no mucho Entonces aquí la intención Es que tú, Mónica Me empieces otra vez Se me cortó el teléfono Tuve que colgar cualquier pretexto Ya me estuvo marcando Ya te estuvo marcando Bueno, entonces Ahí le inventas cualquier pretexto Que tú creas que es convincente Que empiezas a platicar con él Todo el rollo Y de repente De repente Cuando escuches A ver qué indicación Te voy a dar ¿Qué te parece? Cuando escuches Esto Cuando escuches esto Ajá Ok, cuando escuches esto Vas a hacer de repente Ay, mira Va llegando Carla Hola amiga ¿Cómo estás? O como te refieres con ella Oye, das así Como que a besito Oye, fíjate que estoy hablando Con Rodrigo Ay, en serio Pásamelo Y ahí es cuando Entra la supuesta Carla Ok Y ahí se ponen de cochinotas Y dice, a ver cómo la hacemos A ver, pasa después de las 10 de la noche Y es horario triple Sí, perfecto señores Nos vamos ¿Estás lista Violetita? ¿Tienes alguna pregunta? No, nada más Ella le ha dicho Cómo ser físicamente O me puedo describir Como yo quiera Es este blanquita Más altitud Bueno, como de 1,60 por allá Blanco Pero que más o menos Como un blanquito Tipo Zacateca Zacatru Un blanco ¿Como de qué tipo? No sé Blanquita Blanquita Pues no sé cómo decirse Blanco cuál Ah, ok Ah, una blanquita ya Bueno, es blanquita Ok, ok, ok Perfecto Este Bueno, pues ya ¿Alguna otra pregunta que tengas, mija? No, nada más Bueno, pues marcamos Buenas noches El Panda Show Internacional Está al aire ¿Qué onda, mi cojón? Les habla el Tata Para decirles que sigan oyendo El programa más escuchado De la radio A mí me gusta mucho Panda Show Saludos Escúchenlo ustedes también Las bromas En el Panda Show Buen pretexto de por qué se contó Paz No risas Acción Sí Ábrete, cámara 1 Sí Sí Oh Dios No contesta Oh Dios Me está marcando Ay, ¿por qué no contesta? ¿Le está marcando a ti? Sí I'm sorry But the person you called Has a voice mailbox Ah, me lleva la que me trajo Vamos a marcarle a ti Vamos a ver cómo truena Y te vamos diciendo a ver qué trazas Así es que marco Buenas noches El Panda Show Internacional 5524-8959 5524-8966 Y 5524-9903 Listo ¿Y si no le puedes decir que no hay, no? ¿Tapi? ¿Cómo? Bueno Bueno ¿Qué pasa, Capito? ¿Llamar por qué? No No te preocupes por la llamada No te preocupes por la llamada Ajá Qué bonito Entonces, ¿qué? Sí